¡Vamos a la pueblo! ¡Están comiendo mierda la policía! ¡Miren, miren! ¡Miren la policía! ¡Miren la mierda! ¡Eh! ¡Quítenselo! ¡Quítenle a la policía! ¡Amárenle! ¡Amárenle a la policía! ¡Amárenle a la policía! ¡Amárenle a la policía! ¡Amárenle a la policía! ¡Están sobretos aquí! ¡Amárenlo! ¡De salvación, amigos! ¡Quítenselo! ¡Ven ustedes! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Eh! ¡De salvación, ándole! ¡Oye! ¡Cuidao que se ha vencido, dale! ¡La pistola anda adorando! ¡Ven a mi cara! ¡Ven a mi cara de fraco, coño! ¡Quítaselo de arriba ahora! ¡Quítaselo de arriba! ¡Quítaselo de arriba! ¡Quítaselo de arriba! ¡Ese se muere con ese, coño! ¡Se muere! ¡Dale! ¡Cuidado si tira! ¡Cuidado si tira que nos estamos oyendo! ¡Ey! ¡Mira, mira este por atrás! ¡Mira! ¡Mira ese ahí! ¡Agarra ese! ¡Agarra ese! ¡Agarra ese! ¡Tira! ¡Tira! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que está preso, coño! ¡Dale! 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 ¡Oye, no te mentes! ¡Dale! ¡Dale, coño! ¡Ese es el capitán de fraco! ¡Ese es fraco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a quedar este grande! ¡Vamos a quedar este grande! ¡Vamos a quedar este grande! ¡Voy, voy, voy! ¡La tienen! ¡Ya la tienen! ¿Están cobridos ya? ¡Voy, ya! ¡Voy, voy! ¡Están afuera las dos almas! ¡Están afuera! ¡La pistola está afuera! ¡La pistola está afuera! ¡No! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Balearon a las policías ahí! ¿Oyeron? ¡La direct!? ¡Entra mierda los religiosos! ¡A los otros policías! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo hemos buscado! ¡No lo hemos buscado! ¡No lo hemos buscado! ¡No lo hemos buscado!